Hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda Luren les quiero compartir la propaganda para CVS de la semana de diciembre 3 al 9 de diciembre aquí tenemos este especial para los chocolates dice que van a estar a 2 por 5 dólares y la máquina roja va a dar un cupón instantáneo de un dólar de descuento en la compra de 2 después de ese cupón nos van a quedar los 2 por 4 dólares y aquí nos indica que llegará un cupón de un dólar de descuento en la compra de 2 también tenemos este especial para los cosméticos Maybelline dice que si compramos 2 nos van a dar un ICV de 5 dólares y la oferta es límite de una vez por tarjeta también aquí nos indica que la máquina roja nos dará un cupón de 2 dólares de descuento en la compra de 2 ese cupón nos va a dar el mismo día que comienzan los especiales también tenemos este especial aquí todo lo que está dentro de este recuadro color verde aquí está califican para el especial de gastas 30 y te dan una tarjeta de 10 dólares y la oferta es límite de una vez por tarjeta aquí califica también el jabón extra va a estar a 1.49 tenemos también este especial en las vitaminas de CVS compran una y la segunda es gratis y tenemos este especial aquí todo lo que está dentro de este recuadro color azul califican para el especial de gastas 20 y te dan un ICV de 5 dólares y la oferta el límite de una vez por tarjeta está el papel higiénico Scott el papel toalla Scott el papel higiénico cotonel los kleenex y el jabón persil recuerden que la página de cvs.com encuentran un cupón disponible para imprimir de 3 dólares de descuento en la compra de dos productos cotonel Scott kleenex o papel toalla viva ese cupón como es de CVS lo podemos combinar con los cupones manufactureros entonces si a ustedes les interesa este especial les recomiendo que impriman ese cupón ya que nos quedarán más económicos estos productos y tenemos también este especial en las vitaminas compran una y la segunda es gratis también está este otro especial para Listerine gastan 10 y les dan un ICV de 5 dólares y la oferta el límite de dos veces por tarjeta aquí tenemos más productos que califican para el especial de gastas 30 y te dan una tarjeta de 10 dólares son estas decoraciones y aquí tenemos chocolates compran uno y el segundo es a mitad de precio compran uno y el segundo es a mitad de precio estos productos también compran uno y el segundo es a mitad de precio y tenemos estos paquetitos de chocolates a 88 centavos está muy bien este especial aquí tenemos más productos que califican para el especial de la tarjeta están estos dulces compran uno y el segundo es a mitad de precio estos dulces también califican para el especial de la tarjeta y están a dos por tres dólares las gomas de mascar trident van a estar a compran una y el segundo es a mitad de precio esta es especial para estos chocolates a dos por seis dólares y en la compra de dos nos van a dar un ICV de un dólar también aquí nos indica que llegará un cupón de un dólar de descuento en la compra de dos después de esos descuentos nos van a quedar los dos por cuatro dólares y tenemos estos otros productos que califican para el especial de la tarjeta y van a estar a dos por diez dólares aquí tenemos más decoraciones navideñas y tenemos este especial para las tarjetas de regalo van a estar compras tres y te dan un ICV de tres dólares y la oferta el límite de una vez por tarjeta aquí tenemos bebidas están estos snap por compran uno y el segundo es a mitad de precio las botellas estas de arizona compran una y la segunda es a mitad de precio y tenemos este especial para estas cajas de cereal van a estar a dos por cinco y en la compra de tres nos van a dar un ICV de dos dólares la oferta el límite de una vez por tarjeta aquí tenemos este especial para las galletas a dos por cinco y en la compra de dos nos van a dar un ICV de un dólar quedándonos al final los dos por cuatro dólares estas galletas compran una y la segunda es gratis aquí tenemos este otro especial para estos helados dice que van a estar a dos por ocho dólares y en la compra de dos nos van a dar un ICV de dos dólares quedándonos al final los dos por seis dólares tenemos el especial para el jabón tight en la botella grande a 11 94 y en la aplicación de civil va a haber un cupón de dos dólares después de ese cupón nos quedarían por 9 94 que está caro este precio el papel toalla bounty y el papel higiénico charmina 6 99 y en la aplicación de civil va a haber un cupón de un dólar quedándonos al final por 5 99 que también es un precio alto para estos productos estos productos son los fibris y también están productos de swiffer van a estar a compran uno y el segundo es a mitad de precio estos otros productos de limpieza dice que van a estar con el 20 por ciento de descuento de su precio regular aquí están las tarjetitas estas de regalo dice que si gastan 50 les van a dar un ICV de 10 dólares y la oferta el límite de una vez por tarjeta tenemos estos otros productos que también califican para el especial de la tarjeta los productos oleí dice que van a estar con el 20 por ciento de descuento de su precio regular y tenemos estos productos de beauty 360 compran dos y el tercero es gratis aquí está este especial para los productos de garnier del cuidado facial dice que si compran dos les van a dar un ICV de 5 dólares y van a llegar cupones de 3 dólares estas cremas compran una y la segunda de esa mitad de precio y aquí tenemos este especial para los productos de cv es dice que si gastan 12 les van a dar un ICV de 4 dólares y la oferta el límite de una vez por tarjeta los productos de ser a vi compran uno y el segundo es a mitad de precio aquí están también los productos de 2 y ex compran uno y el segundo es a mitad de precio los desodorantes de lady speed y stick y también los de hombre van a estar a 2 por 5 50 y en la compra de 2 nos van a dar un ICV de 2 50 después del ICV nos van a quedar los 2 por 3 dólares estos otros desodorantes de speed y stick van a estar a 3 99 y en la aplicación de cv es va a haber un cupón de 3 dólares después de ese cupón nos va a quedar por 99 centavos aquí también tenemos este especial para las cremas nivea gastas 10 y te dan un ICV de 5 dólares y la oferta el límite de una vez por tarjeta tenemos este especial también para el jaboncito este de las manos del soft soft y también estas barras de jabón van a estar a 2 por 5 y en la compra de 2 nos van a dar un ICV de 2 dólares después del ICV nos van a quedar los 2 por 3 dólares aquí tenemos este especial para estos productos de Neutrogena es en los cosméticos compran dos y les dan un ICV de 6 dólares aquí estos esmaltes dice que si compras dos el tercero es gratis en los cabiales de NYX dice que si compras dos el tercero es gratis tenemos este especial para Wet n Wild dice que si gastas 10 te dan un ICV de 5 dólares y la oferta el límite de una vez en los cosméticos self gastas 10 y te dan un ICV de 3 dólares y la oferta el límite de una vez por tarjeta los cosméticos Almay dice que si gastas 12 te dan un ICV de 4 dólares y la oferta el límite de 6 veces por tarjeta y tenemos también este especial para estos productos gastas 15 y te dan un ICV de 3 dólares y la oferta el límite de una vez por tarjeta aquí tenemos también las lociones son estos set de regalo van a estar a 24.99 y dice que con tu tarjeta te ahorras 8 dólares y también aquí nos indica que va a llegar un cupón de 2 dólares después de estos descuentos nos quedarían por 14.99 aquí tenemos este especial para los productos de Conair dice que si compramos uno nos van a dar un ICV de 10 dólares y la oferta el límite de una vez por tarjeta tenemos este especial para los tintes L'Oreal dice que va a llegar un cupón de 5 dólares de descuento en la compra de 2 después de ese cupón nos van a quedar los 2 por 12 dólares y también si compramos 2 nos van a dar un ICV de 4 dólares y la oferta el límite de una vez por tarjeta aquí está este especial para los champú L'Oreal van a estar a 2 por 8 gastas 15 y te dan un ICV de 5 dólares estas espumas de afeitar es la Pure Steel y la Barba Sol van a estar a 1.99 y nos van a dar un ICV de 1 dólar después del ICV nos va a quedar por 99 centavos y la oferta el límite de una vez por tarjeta tenemos este especial para las rasuradoras Venus y Gillette compran 2 y les dan un ICV de 10 dólares está muy bien esta oferta es límite de una vez por tarjeta y tenemos también este especial para las rasuradoras Chic gastas 25 y te dan un ICV de 10 dólares y la oferta el límite de una vez por tarjeta y aquí tenemos productos dentales estos cepillos dentales van a estar a 3.99 y en la compra de uno nos van a dar un ICV de 3 dólares después del ICV nos van a quedar por 99 centavos estas pastas dentales de Art Hammer van a estar compran una y les dan y la segunda es gratis también este tenemos este especial para las pastas dental colgate a 3.49 va a llegar un cupón de 1 dólar quedando al final por 2.49 las toallitas de Huggies van a estar a 6.99 gastas 30 y te dan un ICV de 10 dólares aquí tenemos también este especial para los pañales Huggies a 2 por 20 compras 2 y te dan un ICV de 5 dólares quedándote al final los 2 por 15 dólares aquí tenemos las stamp packs y always a 6.99 y en la aplicación de CV va a haber un cupón de 2 dólares después de ese cupón nos quedan por 4.99 y tenemos también este especial para estos otros productos higiénicos compran uno y el segundo es a mitad de precio gastas 12 y te dan un ICV de 3 dólares y la oferta el límite de una vez por tarjeta aquí tenemos medicamentos estos medicamentos para niños de la marca de CVS compran uno y el segundo es a mitad de precio aquí está también el Advil compran uno y el segundo es a mitad de precio el Teraflu compran uno y el segundo es a mitad de precio están las pastillitas de Huggies compran uno y la segunda es a mitad de precio tenemos este especial para estos productos de Santac dice que la compra de uno nos dan un ICV de 2 dólares y también va a llegar un cupón de 3 dólares en total serían 5 dólares en ahorros estos productos de Nexium compran uno y les dan un ICV de 5 dólares y aquí nos indica que va a llegar un cupón de 5 dólares aquí tenemos estas gotitas para los ojos compran una y la segunda es a mitad de precio y si compran dos les dan un ICV de 5 dólares aquí tenemos este especial dice que si compramos dos nos van a dar un ICV de 10 dólares estos productos de Nexium compran tres y les dan un ICV de 5 dólares el cortisón va a calificar para el especial de la tarjetita estos productos de CVS gastas 15 y te dan un ICV de 4 dólares aquí tenemos las vitaminas compran una y la segunda es gratis y pueden mixear los productos aquí hay más vitaminas de la marca de CVS compran una y la segunda es gratis tenemos este especial para estos productos gastas 20 y te dan un ICV de 5 dólares en estos otros productos compras dos y te dan 5 dólares en un ICV aquí están estas otras vitaminas compran una y la segunda es gratis aquí está este especial para estas vitaminas que dice radiance compran dos y les dan un ICV de 10 dólares estas vitaminas compran una y la segunda es gratis para estos productos de Alip dice que si gastas 20 te dan un ICV de 5 dólares aquí están estas barritas compran una y la segunda es a mitad de precio y aquí tenemos más productos que podemos combinar en el especial de gastas 30 y te dan una tarjeta de 10 dólares están estos productos están los conitos de renuncit van a estar 89 centavos y va a llegar un cupón de un dólar de descuento en la compra de tres también están los jaboncitos para los trastes palmolive van a estar a 99 centavos y tenemos también este especial para los seminems van a estar a dos por cinco aquí nos dice que en la compra de dos nos van a dar un ICV de un dólar y va a llegar un cupón manufacturero de un dólar de descuento en la compra de dos después de esos descuentos nos van a quedar los dos por tres dólares tenemos estos productos de tres y el scoop compran uno y el segundo es a mitad de precio y aquí nos indica que de nuevo la máquina roja nos va a estar dando el cupón de 15 dólares de descuento si gastan 40 en productos de cuidado facial ese cupón lo va a dar el mismo día que comienzan los especiales recuerden escanear su tarjetita se los va a dar a todas las personas este cupón está muy bien espero pues lo podamos aprovechar en algún especial esta es especial para los productos de cover gear gastas 15 y te dan un ICV de 5 dólares y es límite de una vez por tarjeta los cosméticos L'Oreal gastas 12 y te dan un ICV de 4 dólares límite de una vez por tarjeta Fisicia en fórmula gastas 10 y te dan un ICV de 7 dólares límite de una vez por tarjeta también tenemos los cosméticos Revlon gastas 15 y te dan un ICV de 5 dólares los esmaltes dice que si compras dos el tercero es gratis y aquí tenemos este especial para las baterías Duracell van a estar a 7.99 gastas 15 y te dan un ICV de 5 dólares y la oferta el límite de una vez por tarjeta y pues estos son los únicos especiales para CVs de la próxima semana espero pues les guste este vídeo les pido que me regalen un like y que lo compartan para que otras personas puedan ver los especiales que tendremos la próxima semana y así puedan ver que especiales les convienen más y los de esta semana o los que tendremos la próxima semana muchas gracias por ver este vídeo hasta luego